Te sorprende que, tan solo la posibilidad de que Tomás Belmonte analice concretamente la chance de irse de regreso a Argentina, llamó la atención de los simpatizantes de Toluca y de otros equipos de México, por la diferencia de contextos en lo económico y social entre un país y otro más allá de lo deportivo. Pese a ello, todo parecía ir bien entre la directiva Escarlata y Boca Juniors en las negociaciones por la transferencia del medio centro, por unas cifras de pana los 3.5 millones de dólares por el 50% de su ficha y una sociedad de futuro entre ambas instituciones. Sin embargo, y siguiendo la lógica de lo esperado por la afición, surgieron diferencias en el contrato entre el deseo del jugador y lo que ofreció Boca, algo que hizo estallar a los fanáticos, que no desaprovecharon la oportunidad para reírse de la propuesta del equipo argentino. De este modo aparecieron comentarios de todo tipo, haciendo apología a la baja oferta del chenéis y poniendo énfasis en el concepto social del aguante con el que Boca tentaría a los jugadores que soñan con contratar en cada mercado de fichajes. Las frases más reiteradas sobre la oferta de Boca, se le hizo raro que en la cantidad de dinero decía aguante y entrega, sorprendente que la pasión y el aguante no sean suficientes, ya se dio cuenta que le querían pagar con pasión, aguante y una playera firmada por Maradona, pues que esperaban si pusieron en el concepto de pago historia, mística y aguante, Boquita queriendo pagar con mate y aguante. Él y su familia no comen ni viven de aguante y pasión, tiene que haber dinero para verdad, con pasión y aguante no comes y tampoco puedes comprar una casa. Por otro lado, él está, padre de Tomás Belmonte, responde a aficionado sobre la venta a Boca Juniors. La novela de Tomás Belmonte y su posible transferencia al fútbol argentino se ha extendido más de lo esperado y comienza a impacientar a la afición del Toluca que desconoce cuál será el futuro de su jugador y desea saberlo cuanto antes para conocer con qué plantilla contará para la apertura 2024. Ante esta situación, un fanático de los Diablos Rojos realizó un posteo en sus redes sociales, más precisamente en su cuenta de Instagram, donde etiquetó a familiares del argentino y sorprendentemente para él, uno de ellos respondió a su story de Instagram. Se trata de Guillermo Belmonte, papá de Tomás, que dejó un mensaje en la casilla privada a este simpatizante escarlata, que luego lo dio a conocer por medio de su cuenta de X para interactuar con otros aficionados sobre el Belmonte-Gate. Aguante Toluca, él está muy feliz en Toluca. Escribió el padre del mediocampista que todavía no ha llegado a un acuerdo económico en lo contractual con Boca Juniors para cerrar la operación de su traspaso a Argentina. Esas palabras del familiar más cercano de Belmonte llenaron de dudas en los fanáticos rojos, que se encuentran a la expectativa del desenlace de esta larga novela del mercado de fichajes de verano, que al día de hoy se encuentra enfriada. Si bien entre los clubes hay un principio de acuerdo en el monto y el porcentaje de la transferencia del volante, el jugador de Toluca no arregló su vínculo personal con el club sudamericano, lo cual a esta hora traba la finalización de la operación de venta. Serán horas decisivas. Por último, Juan Escobar podría volver a Cruz Azul por el problema del corazón que causó su baja con Toluca. Juan Escobar causó baja de Toluca y de no cumplir con los minutos estipulados en su cláusula de compra obligatoria podría volver a Cruz Azul. Juan Escobar causó baja de Toluca de manera inesperada, luego de un problema de salud que le impedirá jugar al menos durante los próximos tres meses en los que estará bajo observación. Así lo dio a conocer el propio equipo mexiquense de cara a la apertura 2024 sin revelar más detalles. No obstante, de acuerdo con información de ESPN, se trataría de un problema muy delicado relacionado con el corazón, el que le fue detectado en el club escarlata debido a los resultados que arrojó un electrocardiogama realizado en la pretemporada. De esta manera, Juan Escobar no solo encendió las alarmas de Toluca sino también de Cruz Azul. Y es que más allá de la preocupación que generó en ambas aficiones y los mensajes de apoyo que recibió por su estado de salud, en el tema deportivo también impactaría en la noria. Y es que hay que recordar que el patrón le pertenece todavía a la máquina, pues solo se marchó con los diablos a principios de Cruzura 2024 en calidad de préstamo y durante todo un año, es decir, por todo el 2024. Así, en caso de que el cuadro mexiquense no lo compre, debería volver con los celestes. ¿Toluca podría no hacer válida la opción de compra de Escobar? Según la información revelada por ESPN, la directiva celeste habría incluido una opción de compra obligatoria y el conjunto mexiquense la haría válida automáticamente si el patrón cumple con el 60% de los minutos disputados en el Cruzura 2024 y Apertura 2024, o en caso de que Toluca se proclame campeón. No obstante, a pesar de que el central paraguayo logró afianzarse como una pieza clave en Toluca y estuvo muy cerca de completar el 60% de los minutos de juego, en el Apertura 2024 podría no alcanzarlos por los tres meses que estará ausente. De esta manera, en el Estado de México podría no hacer válida la opción de compra. De esta manera, Juan Escobar tendría que regresar a Cruz Azul en el próximo invierno de cara en clausura 2025, pues hay que recordar que el campeón de la novena firmó la renovación de su contrato con la máquina hasta el 2025. Santos Laguna ahora tiene la mira a Dorados de Sinaloa. Santos Laguna continúa con su intensa pretemporada y renuda sus partidos de preparación este miércoles, enfrentando a Dorados de Sinaloa, equipos de la Liga de Expansión MX, en las instalaciones del territorio Santos Modelo. El partido está programado para iniciar a las 18 horas en la cancha 5 del Centro de Alto Rendimiento del territorio Santos Modelo. La escuadra lagunera ha mantenido un enfoque riguroso en su preparación. Este martes, los jugadores trabajan arduamente en las canchas de entrenamiento bajo la dirección del técnico Inmancio Ambris. Las sesiones matutinas se han centrado principalmente en el acondicionamiento físico, mientras que las tardes se han dedicado a aspectos técnicos y tácticos. Ambris, conocido por su meticulosa atención a los detalles, ha estado supervisando cada aspecto del entrenamiento para asegurar que el equipo esté en óptimas condiciones. El amistoso contra Dorados de Sinaloa representa una oportunidad crucial para Santos Laguna de medir su progreso y ajustar tácticas antes del inicio del torneo. Ambris planea utilizará todos los elementos disponibles en este encuentro, lo que permitirá observar el rendimiento y la adaptación de cada jugador a las exigencias tácticas del equipo. El próximo sábado, Santos enfrentará un desafío aún mayor cuando se mida contra Tigres en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza en Nuevo León. Este partido programado para las 9 horas será el de mayor exigencia en lo que va de la pretemporada albiverde. Enfrentar a un equipo de la calidad de Tigres proporcionará a Santos una prueba significativa. de su preparación y permitirá a Ambris evaluar el nivel de competencia de su plantel en un entorno de alta presión. Tras el encuentro con Tigres, Ambris tendrá una mejor idea de la alineación que utilizará para el arranque del torneo Apertura 2024. Santos Laguna debutará en el torneo de visita ante Puebla el viernes 5 de julio. Este debut marca el comienzo de una nueva campaña en la que Santos buscará mejorar su rendimiento y luchar por los primeros puestos de la liga. En cuanto a refuerzos, Santos Laguna sigue la búsqueda de dos delanteros que frotalezcan su ataque. Hasta el momento, el único refuerzo confirmado es el defensor peruano Anderson Suntamaría. La negociación con el colombiano Jairo Moreno no prosperó, dejando una vacante que el equipo espera llenar antes del inicio del torneo. Con el tiempo corriendo, es probable que Santos no logre tener su plantilla completa para el arranque de la Apertura 2024, lo que añade presión a la directiva y al cuerpo técnico para cerrar fichajes estratégicos en los próximos días. La pretemporada de Santos Laguna ha estado marcada por una combinación de arduo trabajo físico y táctico, bajo la guía de Ignacio Ambris. Los próximos partidos de preparación serán fundamentales para definir el plantel y la estrategia con la que el equipo enfrentará los desafíos de la Apertura 2024. La afición lagunera espera con ansias el inicio del torneo y confía en que el equipo estará listo para competir al más alto nivel. Por otro lado, José Juan Macías se aleja de Santos Laguna por razones económicas. José Juan Macías, delantero de Chivas, estaba proyectado incorporarse a Santos Laguna de forma inminente, pero la negociación acabó por caerse en el último minuto, y de momento el conjunto lagunero no podrá contar con el atacante de cara al torneo Apertura 2024. Dani Velasco y Paco Arredondo, reporteros de TUDN, revelaron en Insiders las complicaciones que hay en la negociación por el delantero rojiblanco, quien incluso tenía previsto reportar el miércoles pasado con el equipo de Torrión, algo que no ocurrió debido a potenciales dificultades económicas. Paco Arredondo señaló que en Santos Laguna se pretendía que José Juan Macías bajaran alrededor de 30% sus pretensiones económicas, aunque no se descarta que en realidad Chivas fuera el impedimento para la operación, también por temas financieros. La directiva tenía arreglados boletos, hospedaje y todos los pormenores para recibir a Macías el miércoles. De esta forma, el conjunto dirigido por Ignacio Mbriz suma problemas de cara al inicio del torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Santos tampoco pudo cerrar el fichaje de Rodrigo Aguirre tras la partida de Harold Preciado, por lo que la preocupación es máxima ya que los laguneros llevan 33 días de pretemporada pero sin delantero fichado. A quienes sí ha podido fichar la escuadra coahuilense son elementos de otras posiciones como Anderson Santamaría. No obstante, se estima que Santos Laguna va todavía por tres refuerzos. La selección mexicana tiene definidos a los 26 jugadores que conformaron la plantilla para la Copa América 2024 y sorprendió la permanencia de Marcelo Flores, quien incluso fue baja para el partido mixtos ante Bolivia en mayo pasado cuando se perfilaba para participar con un equipo con base de la Sub-23. De acuerdo con Gibran Araich, para 2DN, el jugador de Tigres permanecerá en la convocatoria de la selección mexicana para el torneo continental en el que CONCACAF también participará con seis selecciones y con Estados Unidos como sede como parte de su preparación para el Mundial 2026. Asimismo, se sabe que Víctor Toro Guzmán, Andrés Montaño, Fernando Nene Beltrán, Jordan Carrillo y Alexis Peña son los futbolistas que no pasaron el corte para permanecer en el equipo nacional de México para el torneo en conjunto con Mebol y CONCACAF. Aún falta el anuncio oficial por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y la Selección Mexicana cuando restan poco menos de 10 días para el arranque del torneo a nivel selecciones más importantes en América. Incluso será este mismo martes 11 de junio que las cinco bajas por decisión técnica abandonen la concentración del tricolor. En tanto, la Selección Nacional de México debutará en esta edición frente a Jamaica el sábado 22 de junio en el NRG Stadium de Houston, Texas, en actividad dentro del Grupo B en el que también se encuentran Ecuador y Venezuela. Cabe recordar que semanas antes del corte se dieron las bajas por lesión de Diego Lainez y Luis Ángel Malagón para dar acceso a Jordi Cortizo de Rayados y Carlos Acevedo de Santos Laguna. Finalmente y tras algunos días de incertidumbre ya que desde los canales oficiales del trino se dio a conocer qué tipo de lesión sufrió Malagón, se develó el misterio. Al respecto, la cuenta oficial de las águilas en Equis emitió un fuerte médico con los detalles del caso. El Club América informa que nuestro jugador Luis Malagón presenta una lesión muscular de la porción larga del bíceps que involucra una extensión de 12 centímetros en total de la unión miotendinosa y se clasifica en un segundo grado. Consignó la institución azul crema desde la mencionada red social. ¿Cuánto tiempo de recuperación necesitará Luis Malagón? Asimismo, América detalló cuánto tiempo estará fuera de las canchas una de sus máximas figuras. En ese sentido, el club destacó que el tiempo de recuperación sería de 4 a 6 semanas de acuerdo a su evolución. Cabe destacar que en base a esto, Malagón se perderá la Supercopa MX ante Tigres el 30 de junio en California, misma que en caso de haber disputado la Copa América no hubiera podido jugar, y muy posiblemente las dos primeras fechas de la apertura 2024 ante San Luis y Querétaro. ¿Qué porteros formaron parte de la plantilla mexicana en la Copa América? La lesión del Zamorano obligó a Jaime Lozano, entrenador de la selección mexicana, a combatar en su reemplazo a Carlos Acevedo. Así, el guardameta de Santos Laguna viajó a Estados Unidos y ya se encuentra con sus compañeros a la espera del comienzo de la Copa América. De esta manera, y a la espera del anuncio definitivo de la lista de 26 jugadores, Acevedo es una de las tres alternativas para resguardar el arco del conjunto nacional junto con Raúl Rangel y Julio González. La selección mexicana culminó su serie de amistosos previo a comenzar la Copa América 2024 en Estados Unidos. Contrario a lo que se pensaba, estas semanas han sido complicadas para el cuadro Tricolor, que pasó de vencer a Bolivia con un equipo sub-23 a perder con Uruguay y Brasil, encuentros donde quedaron muchas dudas. Ahora el equipo que dirige Jaime Lozano deberá enfocarse en el debut del torneo de Conmebol, donde cada punto contará en busca de la gloria continental. El Tricolor hará su debut en la Copa América el sábado 22 de junio contra Jamaica en el LRG Stadium de Houston, Texas. En este primer compromiso dentro del torneo, el cuadro azteca se verá las caras con un viejo conocido, que dirigido por Jaime Caminson, dio un susto a Estados Unidos en la pasada con CACAF Nations League y tiene la mira puesta en la Copa del Mundo de 2026. Aguirre convocaría a Ochoa para la Copa América. Este partido del grupo B entre México y Jamaica se jugará a las 20 horas local, 19 horas de la Ciudad de México. Posterior a este duelo en tricolor se medirá Venezuela y Ecuador. Las otras 12 cuadras que integran el sector, para con ello culminar la fase de grupos de la Copa América y comenzar las cuentas para saber si estarán o no en cuartos de final. Álvaro Morales lo hizo de nuevo, pues está en boca de todos al proponer a Mario Carrillo como director técnico de la selección mexicana, pues sería el indicado para solucionar todos los problemas del tri. En la emisión matutina del martes 11 de junio de Fútbol Picante, Álvaro Morales se volvió loco y propuso a Mario Carrillo para ser el nuevo director técnico de la selección mexicana. Jaime Lozano no ha obtenido buenos resultados al frente del tri, por lo que surgen varios nombres para tomar su lugar si no se hace un buen papel en la Copa América. Y aunque Capelo no había surgido entre los candidatos, Álvaro Morales lo puso en la conversación al poner su nombre como un posible reemplazo de Jaime Lozano en la selección mexicana. Álvaro Morales propone a Mario Carrillo como nuevo director técnico de la selección mexicana. Álvaro Morales aseguró que Mario Carrillo es el hombre indicado para sufrir a Jaime Lozano como director técnico de la selección mexicana después de la Copa América.